Seguimos con la instalación y configuración de servidor web, en este caso lo vamos a hacer con una distribución basada en Red Hat. En este caso lo que tenemos es un par de instancias dentro de RockyLinux que tenemos configuradas directamente dentro del sistema. Os explico un poquito, ¿vale? Si recordáis, tal como nosotros lo teníamos puesto, aquí si hacemos un LXTList, ¿vale? Tenemos un par de instancias que yo he llamado RS1 y RS2, que son las que yo tengo configuradas directamente con RockyLinux, ¿vale? En este caso sería RockyLinux 8. Entonces, tal como nosotros lo teníamos configurado, es súper sencillo, ¿vale? Vamos a echarle un vistacillo al fichero, ya veréis, tiene algunas pequeñas diferencias al ser una distribución de tipo Red Hat, y así le echamos un vistacillo para ver un poquito cómo funciona en un sitio y cómo funciona en otro, ¿vale? Porque hay pequeñas diferencias que son relevantes, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, sería exactamente igual, instalación de Nginx, lo único que en este caso estamos en los hosts, lo que sería WebServerRocky. En este caso, en el ejemplo, yo lo tengo configurado aquí directamente dentro del grupo, que en este caso sería WebServerRocky, RS1 y RS2. Y lo que hacemos a partir de aquí sería el proceso de instalación, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Exactamente igual, en este caso el nombre del paquete es el mismo en ambas distribuciones, y lo haríamos exactamente igual con el módulo package, ¿vale? El nombre de Nginx, StayLatest y que actualice la cache. En este caso no sería necesario porque estamos en una distribución reja y siempre actualiza el listado de los repositorios que tenemos definidos. A partir de aquí, evidentemente, nos aseguramos también a través de service de que está arrancado y que está arrancado en el arranque del sistema. Luego, a partir de aquí, tenemos varias cositas que son diferentes. Lo primero es que tenemos que hacer una instalación de algunos paquetes de Python dentro del destino. En este caso es muy importante porque tendríamos que hacer una instalación de tipo pip. Pip es un módulo que se utiliza para hacer instalación de componentes dentro del destino. Como veis, está en AnsibleBuilding y simplemente lo que nos permite es ir instalando paquetes. En este caso vamos a instalar el paquete de Firewall y el paquete de Py3 Firewall, ¿vale? Simplemente asegurándonos que efectivamente siempre están definidos en la última versión. Una vez que lo tenemos hecho y que tenemos instalado ese paquete ya de Python, lo que tenemos que hacer sería la instalación del paquete del Firewall para Red Hat, que en este caso se denomina FirewallD. Otra vez lo mismo, simplemente instalamos el paquete, nos aseguramos que está en la última versión y que el servicio está arrancado y que está habilitado en el arranque, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues a partir de aquí vamos a utilizar un módulo nuevo, que en este caso sería el módulo específico de FirewallD. Como os dais cuenta, en este caso sería Ansible.Posix.FirewallD. Nos vamos a asegurar de que vamos a poder entrar desde los puertos básicos que tenemos de funcionamiento. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Simplemente le indicamos el nombre del servicio, en este caso, que sería más sencillo que utilizar el número del puerto. Entonces, en este caso veis que vamos a poner SSH, HTTP y HTTPS, como estáis viendo aquí. Tenemos que indicar cuál es la zona en la cual queremos habilitar ese servicio. En este caso sería la zona pública, es decir, que esté habilitado el acceso público. Le tendríamos que decir que el cambio sea permanente y sea de manera inmediata y que el estado debería ser habilitado. Es decir, que nos debería de poder habilitar el servicio SSH de manera pública y que lo haga de manera inmediata y que nos lo guarde dentro de la configuración. Eso es lo que significa todo esto. Os dais cuenta que en este caso tendríamos las tres configuraciones base, para el puerto 22, el puerto 80 y el puerto HTTPS. Y luego, otra vez exactamente lo mismo, lo que hacemos es copiar, en este caso, el fichero de despliegue. En este caso sería un fichero index.html y con esto ya lo tendríamos más o menos hecho. Si nosotros vamos a partir de aquí y ahora intentamos realizar el proceso de ejecución, si vamos aquí directamente y le decimos completo bien bajo Red Hat, le meto la contraseña del administrador, pasaría a tres cuartos de lo mismo. Como veis, en este caso estaría realizando la instalación del paquete correspondiente de Nginx. Veis que lo realiza de las dos maneras. Se asegura de que esté arrancado, instala los paquetes Python que necesitamos para poder manejar el firewall, configura los servicios correspondientes al firewall y luego, a partir de aquí, evidentemente lo que hacemos será copiar el fichero de index.html. Antes lo tenía más o menos aquí puesto, como veis tengo http.rs1 y http.rs2 y veis que efectivamente nos lo ha configurado perfectamente y sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a intentar hacer exactamente lo mismo, pero ahora a nivel de desinstalación. Entonces, os he colocado también un script que sería el de desinstalación dentro de Red Hat, que es muy similar, sino prácticamente igual al que nosotros tenemos definido dentro de Ubuntu, pero bueno, lo repetimos. Simplemente indicamos el conjunto de servicios donde no tenemos que hacer, lo que sería el grupo, en este caso sería WebServerRocky. Lo primero que hacemos sería desinstalar el servicio, como veis, y lo siguiente que hacemos en este caso sería desinstalar el paquete correspondiente de Nginx. Entonces, simplemente vamos a intentar ejecutarlo. Entonces, vamos a poner aquí un install Red Hat, le metemos otra vez la password del alumno y en este caso debería ser relativamente rápido, simplemente dando de baja al servicio y desinstalando al servicio. Si yo vuelvo a intentar ejecutarlo otra vez, debería decirme que no tendría nada que hacer porque se supone que estaría todo correcto. Bueno, en este caso veis que efectivamente ni siquiera existe el servicio en Nginx, por lo tanto, no debería hacer ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a volver a hacer otra vez la instalación. Nos aseguramos de que está todo como se supone que tendría que estar. Y os dais cuenta que una vez que tienes todos los procesos que son automatizados, es muy sencillo realizar todo este tipo de pasos en un determinado momento y de una manera relativamente rápida. Os veis que una vez que ya que lo tienes automatizado, es súper fácil volver a lanzarlo. Lo voy a volver a lanzar otra vez para que veáis que ahora lo tiene que dar. Teóricamente todo debería de dar ok y sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Veis que ahí está terminándose de ejecutar, configurando los paquetes de firewall, configurando los puertos en el firewall y veis que va todo correcto. Y luego simplemente pues eso, como hablábamos que aquí efectivamente va bien y aquí efectivamente va bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Muy sencillo. Tal como nosotros lo tenemos configurado, lo que hemos hecho al fin y al cabo serían los procesos de instalación y desinstalación de un determinado servidor WebEngine si lo hemos configurado directamente sobre una distribución basada en Red Hat. Nosotros hemos utilizado ROG y Linux 8. Hemos hecho el proceso de instalación y hemos hecho el proceso de desinstalación. Como habéis visto, una vez que se tiene más o menos idea de qué es lo que se está haciendo, tenemos que tener especial cuidado, sobre todo cuando requieren algunos módulos, la utilización de algún tipo de extensión o módulo de Python para poder manejarlo. Como por ejemplo nos ha pasado con el caso de la utilización de Firewall D, que requeriría de algún tipo de instalación o configuración de Python dentro de la máquina que nosotros tenemos que manejar, de un módulo de Python. Así que nada, más o menos lo tenemos ya por aquí. Espero que os guste practicar, porque yo creo que todo esto merece bastante la pena. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.